Shalom, Rastafari, bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Como habíamos mencionado, tenemos un muy importante aviso. Nuestro viejo canal en YouTube, LOJ Society Issachar, ha sido reemplazado por nuestro nuevo canal en YouTube, titulado LOJ Society Español. Habíamos mencionado que por esta razón todo nuevo material será subido al nuevo canal, LOJ Society Español, y no más utilizaremos el viejo canal bajo el nombre LOJ Society Issachar. Y expresamos el pedir ayuda a todo el dispuesto y capaz en distribuir, comunicar este aviso, este mensaje, de la manera que puedan o sepan hacerlo. Y habiendo meditado sobre esa palabra ayuda, vino a mente algunas otras formas en que podemos ayudar a crecer y a distribuir, no solamente el aviso acerca del cambio de canal, pero distribuir el mensaje, que es bastante importante. solamente queríamos expresar para todos dispuestos y de buena voluntad que se sientan la libertad de hacer con los videos lo que crean necesario en forma de distribuir el mensaje Rastafari en su forma completa. Y, por ejemplo, sientan la libertad de descargar y subir los videos por su propia cuenta y subirlos a sus propios canales, o tal vez comunicarlos o agregarlos a otros lugares. Compartir los videos de todas formas y maneras. Incluso, si es necesario, transferir el formato de los videos a otras formas. Por ejemplo, MP3, tal vez subirlos a discos, distribuir los discos, si es necesario pedir una donación pequeña al hacer el intercambio del disco para que algunos puedan reemplazar, tal vez, esos gastos que hayan hecho. Y, si es necesario, recibir un poco para el beneficio del individuo. O sea, por nosotros no se detengan. El material, al final de cuentas, es del más alto. Nosotros solamente lo comunicamos. Así es de que sientan la libertad de expresar su forma de ayudar como los mueva el espíritu. Bueno, una de las cosas que sí creíamos ser importante es que, bueno, primeramente vamos a confesar que en lo personal no invertimos mucho tiempo y energía en preparar una buena presentación visual que acompañe el audio. Y, pues, algunos quienes se sientan cómodos con estas habilidades, igual sientan la libertad de editar los videos y agregar las ayudas visuales que, mientras sean de acuerdo al estudio, al audio, claro que deben de ir uno junto con el otro. Y, igual queríamos mencionar que todo esto, así sea la voluntad del individuo. Pero, sinceramente, por nuestra parte, la más grande ayuda que podemos pedir es que escuchen. Que escuchen la palabra, que escuchen la voz, los mandamientos de nuestro Rey de Reyes. Todas las otras cosas vienen después. Lo más importante es escuchar al Rey de Reyes. Recientemente nos hemos mudado a otro lugar, al norte de California, y hay tanto Rastafari. O sea, es sorprendente. Pero la inhabilidad de escuchar al Rey de Reyes. Por esto es que expresamos la más alta necesidad y la forma más grande en que nos podemos ayudar unos a los otros es en escuchar a nuestro Rey de Reyes. Porque su palabra es autoridad. No puede ser de ninguna otra forma. Lo que él dice, va. Nuestras opiniones, nuestros humores y actitudes mixtas no son más que confusión. La palabra, el mandamiento del más alto, expresada por la boca de su manifestación como el Padre sobre la tierra, en la persona del emperador, del Rey de Reyes de Etiopia, es autoridad, es ley, es el mandamiento. Y debemos escuchar esa palabra. Eso es el más grande, esa es la más grande ayuda que nos podemos contribuir uno al otro. Escuchar. Si hemos de lograr esto, si hemos de hacer esto, entonces fuéramos guiados por la Biblia, por su palabra, su gloria, y movidos en el Espíritu de Cristo Jesús, a lograr más grandes cosas. Así es de que, algo de que meditar, la más grande ayuda que podamos contribuir uno al otro es escuchar, simplemente escuchar, la voz, la palabra del Rey de Reyes de Etiopia. Shalom.